¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Esmeralda, gracias por estar aquí. En esta ocasión te presento la limpieza de mi sala. Espero que te guste este video. Y bueno, pues comenzamos con esta limpieza. Lo primero que voy a hacer es ir quitando los objetos y limpiando el área y después, antes de ponerlos en su lugar, les voy a dar una pasada. Aquí le pedí a mis hijas que por favor sacaran las plantas afuera para que mientras limpio les vaya dando un poco el sol y el aire. También les vamos a poner un poco de agua. Para limpiar, lo que hice fue diluir un poco de fabuloso con agua y voy enjuagando mi trapo conforme voy limpiando las áreas de aquí de mi mueble. Después de quitar mis plantas, lo que voy a hacer es limpiar de arriba hacia abajo y ir quitando todos los objetos y limpiándolos uno por uno. Espero que te guste este video. No olvides suscribirte. Acuérdate que si eres nueva, eres bienvenida. Gracias por ver el video. 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 No olvides seguirme por Instagram. Me encuentras como esmeraldanava2020. Ahí también te muestro cosas cotidianas del hogar, algunas recetas y mucho más. Gracias por ver el video. 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 Y bueno. ya aquí estamos poniendo. ya aquí. 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 ¡Gracias!